como el que se espera y es posible para Wendy Sofía, esta nena de tres añitos, a quien le diagnosticaron cardiopatía dilatada hace dos años y desde entonces está internada en el Hospital Niños de Acosta. Y sus padres ruegan por un milagro. Aida Roldán utilizó la red social para manifestar la impotencia que siente por ver sufrir a su pequeña. A través de Facebook, la madre de Wendy Sofía pidió un milagro. Ella lleva casi 24 meses internada en el Niños de Acostañú a causa de la cardiopatía dilatada, que en las últimas horas entró en fase terminal. Un trasplante de corazón es la única esperanza que tiene Wendy para seguir con vida, para seguir aferrada a la vida como lo hace. Casos como los de Wendy aparecen con frecuencia en los hospitales del país y también los potenciales donantes, hay que decirlo. Pero, lamentablemente, la falta de conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y una fuerte carga religiosa siguen siendo barreras. Un contrasentido, ¿verdad? Pues el mandamiento primero es el amar al prójimo, es amar a Dios para los que tengan esa convicción religiosa y es también el respeto a la vida. Y ahora ya les contamos esta actividad en la ciudad de Nyenbú, un bautismo comunitario. Fíjense la cantidad de familias que participaron, los niños que así recibieron esta comunión. Siete familias que participaron en programas de asistencia de la Fundación Santa Librada participaron en este bautismo comunitario. De 11 niños y niñas a través de este programa ICATU. En la mañana de este lunes, así los niños y sus familias cumplieron con esta celebración religiosa. Las madres de los pequeños que se bautizaron participaron de cursos de panadería, confitería informática y manualidades a través del programa ICATU, Ñandellara o Inchendive de la Fundación Santa Librada. Los padres y padrinos participaron de jornadas de catequesis requeridas para este importante paso en la vida de un cristiano. Buscamos el fortalecimiento familiar y evangelizar. Por eso es que estamos potenciando estos bautismos y bodas comunitarias en todos los proyectos que estamos teniendo en área central, inclusive el interior. En todos los proyectos que nosotros estamos teniendo, que vamos a estar abriendo en el transcurso del año, vamos a estar teniendo lo que son los bautismos y las bodas comunitarias. ¡Gracias!